si quieres preparar de comer algo fácil y riquísimo prepárate esta ensalada por aquí tengo el agua calentando le voy a poner 5 zanahorias y 4 papas que las voy a poner a cocer y hasta que estén suavecitas las voy a quitar voy a dejar así con todo y su cascara las papas y las zanahorias ya estuvieron las saqué del agua para que se vayan enfriando en lo mientras voy a poner a cocer estos chicharros por acá está el agua ya hirviendo y para así una salsita bien rica voy a poner a asar unos tomates o tomatillos le voy a poner los chiles perones un serrano o ajo y un pedacito de cebolla mientras que están los tomates me voy a ir avanzando aquí cruceando la lechuga para lavarla y desinfectarla pues las papas y las zanahorias ya se enfriaron este es para poder pelarlas más fácil y no quemarnos entonces les voy a quitar toda la cascarita y las voy a cortar en cuadritos los tomates y chiles para la zanza ya están asados y los chicharros ya los quité ya tienen un color bien bonito y por acá miren qué bonitos colores de las zanahorias es algo que se ve tan bonito y se antoja ya ven que las zanahorias así crudas a mordidas están bien buenas y es bien fácil preparar la ensalada ya nomás es de integrar todos los ingredientes yo ayer cocí un poquito pollo y me sobró lechuga dije pues vamos a aprovecharla haciéndonos una riquísima ensalada para no desperdiciar y le voy a poner lechuga de esta la voy a ir poniendo le voy a poner más o menos la mitad y le voy a poner una cucharadita de mostaza una cucharada de mayonesa de esta la voy poniendo nada más poquito para que agarre sí el sabor le voy a poner crema es una taza y media de crema esta sí se la voy a poner toda para que todo se llene así bien bueno de crema y tenga el sabor de todos estos ingredientes le voy a poner igual así una pizquita de pimienta negra molida para que agarre así el sabor rico con esa y por último le voy a poner sal para poder integrar todo con esa porque no quiero que se vaya a hacer salado ahora sí con mucho cuidado me va a tocar revolver todo esto porque me quedo creo que está con copete esto se ve bien alegre estos colores y para acompañar esta deliciosa ensalada por acá la salsa la voy a moler en el molcajete así de quemaditos para que tenga más buen sabor la salsa y para acompañar esta rica comida nos hace falta una agua fresca por aquí tengo unas zanahorias estas las voy a cortar así en pedacitos para que sea más fácil moler son 6 zanahorias y le voy a poner el agua el agua está bien rápido un agua fresca porque así nada más se lleva a moler y rápido está miren como está molida aquí en la licuadora la voy a pasar por el colador para que no tenga tanto tanta buronita miren ya si se puede tomar nada más que a mí se me antojó ponerle naranja bueno el puro juego de las naranjas nada más que yo así casi no puedo yo necesito la ayuda del cuchillo para poder exprimir más bien le puse el colador porque tiene muchos huesitos el agua ya se lo pueden tomar uno así sin azúcar y si le quieren poner igual es a gusto de cada quien yo sí le voy a poner una cucharadita o una cucharada por acá dejé unas rodajas de naranja para ponerle que miren se vea más buena porque en realidad está muy buena porque es de zanahoria y con el sabor del jugo de la naranja le voy a poner dos hielos tiene hielos así de estos larguitos yo creo que le voy a poner nada más uno porque si le pongo el otro se sale el agua y miren así como está la mesa pues ya me dio hambre ya se me antojó yo ya me voy a probar una tostada que miren se ven que están bien buenas ay se me detiene el relleno a mi tostada miren esta salsita que se ve que está y que pica rico así vamos a ponerle y luego acompañada con esta agua fresca que se ve igual de miren ay se antoja y luego cuando hace un calor y esta agüita miren pues yo me voy a comer mi tostada ay por cual lado le hago está bien rica ay tiene una agüita bien buena bien fresca bien fría por acá pone chile pero si no me enchilo mucho ya vieron que fácil es anímense a prepararlo les va a gustar mucho y de verdad yo les quiero agradecer por todos sus comentarios tan bonitos todo el ánimo que me dan para seguir adelante muchísimas gracias por estar aquí yo los espero en mi siguiente vídeo ¡Gracias!